Hola, bien llegados a este vídeo que es un poco especial porque es un vídeo en el que doy respuestas a varias preguntas que ha realizado Virginia, una de las alumnas de la formación en neurochamanismo. Y como me han parecido muy interesantes y además bastante largas de explicar en un texto en el foro, pues me he decidido hacer un vídeo sobre ellas. La siguiente pregunta tiene que ver con uno de los pasos que tenemos que recorrer para descubrir cuáles son los atascos que tenemos en nuestro avance hacia el deseo. Uno de los problemas básicos es el control, la necesidad de control. Entonces, hay un ejercicio que es imaginarte avanzar hacia tu deseo sin planificar absolutamente nada. Entonces, Virginia nos hace la siguiente pregunta. Por otro lado, me costó mucho la práctica de empezar a caminar sin planificación. ¿Hacia dónde? Aunque me ponga las alas, tengo que elegir una dirección hacia la que empezara a volar. Bueno, ponerme las alas es un ejercicio de visualización que realizamos en el curso porque ayuda a generar una sensación de muchísimo más poder. Cuando puedo volar, simbólicamente mi mente acepta que es capaz de muchísimas más cosas. Bueno, en este caso, la pregunta de Virginia combina dos elementos que en el fondo no tienen tanta conexión, no son tan coherentes. Por un lado es, yo puedo empezar a avanzar hacia mi deseo si lo tengo claro, si lo he visto. Simplemente es poner un paso delante del otro, agitar mis alas y dirigirme hacia él. Pero lo que está preguntando de fondo Virginia es, ¿cómo puedo avanzar hacia mi deseo si no pongo una dirección? Claro, es que el deseo es la dirección. Por lo tanto, no hay ningún problema. Tú puedes empezar a caminar y lo que tienes que identificar es cómo te sientes si no planificas, pero sí que tienes la dirección que es el deseo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!